Actualmente, el Teniente Coronel del Ejército del Batallón de Artillería Vaca ha manifestado el compromiso por el territorio de ejecutar el Plan Democracia en la región debido a la temporada electoral. De las órdenes del Comando Central tenemos el Plan Democracia y este Plan Democracia es estructurado únicamente para acompañar y garantizar estas campañas electorales y el proceso electoral. Tenemos todas las capacidades institucionales para garantizar y poder permitir que los candidatos de todas las regiones estén en nuestra región y poder garantizarle a las comunidades que puedan asistir y hacer uso de su derecho al voto. Por el momento las autoridades no han registrado ninguna normalidad y la seguridad se viene desarrollando por las distintas vías hacia el sur de Bolívar.